Hola mi gente, bienvenidos al canal en esta oportunidad les traigo el testeador de electricidad esto nos va a detectar las fases, solamente las fases los neutros no como tenemos una red trifásica L1, L2, L3 o RST más neutro entonces este aparato de aquí nos va a detectar RST, pero no el neutro es decir L1, L2, L3 si lo detecta pero el neutro no lo detecta ahora su sensibilidad es de 90 voltios a 1000 voltios en corriente alterna o en voltaje alterna entonces sin decir nada más vamos a hacer algunas pruebas ahora como funciona pues es un sensor inductivo detecta es como una bobina cuando tú pasas electricidad por una bobina y por imanes pues se produce un campo magnético igualito aquí están todas sus especificaciones y aquí está el aparato vamos a realizarlo a sacarlo se saca aquí así y el link de la compra les voy a estar dejando en la descripción si es que ustedes quieren comprarlo ya aquí está el aparato y aquí está la pila me incluía la pila para retirarlo simplemente presiono en esta zona de acá dice open y jalo desde esta zona como vemos se salen ya aquí esto no tiene ninguna ninguna electrónica nada simplemente la tapa esto si tiene electrónica placa aquí está el buzzer o el chillador y acá adentro si se puede observar que hay un tipo antenita llega hasta aquí como se ve miren hasta casito viene entonces es la que se encarga de obtener la señal de electricidad ustedes cuando mandan a ver un ejemplo ustedes ahí está es el mismo trabajo de la pinza amperimétrica ya la pinza agarra con sus pinzas está así y detecta un voltaje entonces ahí si te manda un tiene un transductor o sea tanta energía pasa y pues te manda tanto amperaje en cambio aquí no te manda simplemente te da pitidos cuando exista voltaje por ese conductor ya entonces simplemente agarramos la pila ponemos aquí utiliza dos pilas triple entonces así simplemente presionamos aquí y se lo tapamos y vamos a hacer algunas pruebas reales ya reales para que puedan ver el funcionamiento ya ya estaría así tapado y segurado simplemente presionar esto para que puedas ver en la oscuridad apuntar el conductor pero simplemente es acercar así ya entonces veamos en las pruebas reales hola amigos acá tengo un tablero ya y vamos a hacer la prueba aquí si lo vamos a enfocar un poquito entonces como les digo este aparato simplemente me detecta solo las líneas si puede ser la línea L1 L2 L3 o el RST pero no el neutro así que vamos a hacer la prueba es decir ese conductor es mi línea este conductor es mi neutro como se dan cuenta así puedo detectar si es que existe electricidad sin sin meter algún aparato simplemente con este aparato pero no sé cuánto es el voltaje eso sí solo que sé que trabaja entre 90 y 1000 voltios nos vemos gente en un próximo video